Se sabe que resultó viuda y madre de un pequeño, Roberto Lara, pero para finales del año 1956 conoció a Luis Aguilar, el gallo giro de México, quien para ese entonces tenía dos años de haberse divorciado de su primera esposa. Rosario y Luis, a tan solo cuatro meses después de haberse conocido, se unieron en matrimonio el 19 de abril de 1957, pero no todo fue color de rosa para la pareja. Con el tiempo, Luis Aguilar se sumergía en su adicción al alcohol, algo que deterioró la relación entre la pareja y lo que dio comienzo a grandes problemas. En un intento por salvar el matrimonio, decidieron tener un hijo juntos, pero una tragedia inesperada los haría...